Yo soy un cara de orto Justo que voy a comer empanadas, me dejas Justo que son fritas y de carne salada, me dejas Yo siempre digo lo mismo, no me lo estoy inventando He visto extraterrestres y siento que me están llamando Quieren que busque talentos, que complete formularios Hay que tener los contextos, son malos y estrafalarios Justo que voy a comer empanadas, me abducís Justo que son fritas y de carne salada, me abducís Justo que son fritas y de carne salada, me dejas No eres necesario para este planeta 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 Hace un frío de cojones Se congelan mis besones A mí me gusta tener tetas y que me aprieten con pincetas No sé si es la palabra correcta, pero tenía que rimar Y mi araña tiene frío, como el dedo de un testigo de Jehová Dararé algo de Shakira, pero sin tanto vibrato A la noche la desato, come humanos hasta vomitar La compré una mañana en un estanco, es peluda con muchos ojos y muy guapa Muy guapa, grande como la mano, grande como la mano Que un pianista escandinavo se me sube y hace cosquillas Se me sube y hace cosquillas, cosquillas en el nabo Cosquillas en el nabo Yo que solo tengo un ojo grande, porque al otro lo gasté en comprar La araña, que además es lista, además es lista Te ayudó a no deber Nada, 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 nada Se coló por una mija del ordenador, hizo mierda la base de datos de la oficina Basta solo una araña, basta solo una araña entrenada Para cambiar el mundo, basta solo una araña, basta solo una araña entrenada Para cambiar el mundo Me quité el sombrero negro y bailé sabroso Cada bicho con su mambo, cada loco con su dios Trauma psicofísico, mambo diabólico Trauma psicofísico, mambo diabólico Hoy me siento renovado Hoy me tomo un cortado, la miro a lo nadado Es tan fea como yo Ella ama a un tarado Que fuma mentolado Tiene granos al costado Y no sabe de amor Trauma psicofísico, mambo diabólico Trauma psicofísico, mambo diabólico Hoy me toca relax Un whisky relax Un grab hoy relax Otro whisky relax Hoy me toca relax Me toca relax Me toca relax 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 Relax